buenas tardes buenos días buenas noches en esta ocasión estamos en una 2015 Jeep es un motor 2.4 me dicen que cuando pasa una pendiente ya sea en bajada o en subida se apaga y no quiere encender entonces estamos checando presión de combustible por presión de combustible al menos no es tanto el problema le damos ojalá y se alcance a escuchar se escucha como si estuviera descompresionado ahí está haciendo un ciclo de arranque ahí terminó se escucha como si el motor estuviera descompresionado bien entonces vamos a ver aquí si hay algún código de error estamos entrando como específico y no hay ningún código de error bien entonces aquí seguimos parados todavía en la calle después de muchos intentos volvió a encender entonces con presión de combustible me dicen de que posiblemente cuando va de bajada o de subida no sé que tenga que ver pero presión en lo que es cuestión de combustible no es entonces tengo un vídeo donde hablo de las tres cosas que debemos de tener para que este para que un motor encienda o para solucionar una falla que es aire combustible y temperatura o chispa más bien en el motor sería chispa entonces aquí algo está pasando y eso es más que nada lo que le está faltando es aire ahorita vamos a ver por qué bien amigos seguimos aquí con la Jeep bueno esta es una Jeep Cherokee así está considerada esta cabeza este este motor trae un sistema si no mal recuerdo se llama multi air o multi aire multi bueno les cuento a grandes rasgos que es lo que es lo que trabaja este motor este motor ya no lleva árbol de levas para lo que es admisión si ya nada más lleva árbol de levas para lo que es escape para admisión lleva lo que se conoce que ese sistema de multi air o multi aire algo así se llama este que ya las válvulas las abre un mecanismo electro hidráulico unas válvulas hidráulicas que trabajan con presión de aceite entonces que controla lo que es la altura de las válvulas estando parada o estando a o sea que va a abrir más entonces de lo que controla la altura de las válvulas entonces fíjense lo que estaba pasando cuando yo medía aceite aquí bueno ya limpió un poquito estaba nos engañaba al medir el aceite porque el sistema está sucio ahorita yo le cambié el aceite yo le cambié el aceite vean es muy poco el aceite ya que estos llevan prácticamente cinco pasaditos de cinco litros o casi seis cuartos que le llamamos o sea un entonces tiene lógica que cuando iba de bajada o cuando iba de subida era cuando se apagaba entonces no había códigos les digo no había códigos solamente pues se apagaba entonces se creía que era por combustible llenaron el tanque y seguía igual entonces aquí pues ya le cambiamos sus bujías bueno aquí nada más tengo tres le cambiamos bujías de una vez le lavamos el cuerpo a hacerle gas y aquí ya nada más está de limpiar está por llegarnos el filtro del aire también se lo vamos a cambiar de una vez no es tan sucio las bujías si las requería ya que tiene de las bujías más económicas que no me gusta ya tengo videos de eso entonces en las flechitas van a encontrar la más información del video que les digo que o es aire combustible o chispa hablo del triángulo de fuego entonces aquí me gusta para que todo el problema haya sido este que trae poco aceite y al ir de subida pues prácticamente se perdía la presión de aceite algo que me dio una idea por donde iba era de que marcaba decía que no marcaba que la temperatura estuviera elevada pero decía que el motor estaba calentado caliente o algo así resulta que entonces dije yo bueno el aceite también es una de una de sus características es enfriar entonces puede estar con ese el problema pues pues entonces vamos a salir a probar este 2.4 multi air entonces aquí nada más lleva cadena de distribución para el árbol de levas de escape entonces a lo mejor estaba dejando las válvulas de admisión abiertas donde no las alcance el pistón pero este como estrategia para protegerse de este mismo sistema este motor entonces vamos a hacer otras pruebas vamos a sacarlo a probar vamos a irnos en subidas y a ver que como nos va con este entonces parece que todo el problema fue aceite bien mis amigos aquí andamos ya probando la lo que es la Cherokee vamos a subir esta subida que está bastante pronunciada a ver si alcanza a apreciar por ahí arriba miren como van los carros vamos a subirla vamos a ver si si se nos apaga vamos a media subida aquí es para que ya se nos hubiera apagado ahora vamos a detenernos poquito bien entonces de subida no se nos apagó vamos a ver ahora de bajada bien ahora vamos a agarrar la bajada bueno aquí vamos de subida pero comienza la bajada comienza la bajada trae otros problemas ahí eso que anda con lo de bolsas de aire no se ha de haber tenido algún golpe o algo así pero ese no es el problema ahorita entonces aquí ya llegamos a lo plano y no no se nos ha apagado vamos exactamente a donde vive el cliente y voy a recrear la falla donde él dice sabe que salgo de mi casa la prendo y aquí se me apaga exactamente aquí se me apaga vamos para allá bien el cliente más o menos vive por aquí vamos a encender drive le damos freno de estacionamiento por ahí la alarmita esa que se escucha es cuestión de frenos se escucha como si no trajera balatas por ahí como si ya estuvieran muy ya está el avisador pues está avisándonos aquí baja esta bajada dice que exactamente aquí en este tope se apaga y a más tardar aquí en esta esquina que ya estamos en la esquina no se nos apagó hace cuando yo vine a probarlo aquí si me falló me falló un poquito así como que no aceleró al instante y a mí se me apagó un poquito más acá vamos a agarrar esta otra subida hice este alto y aquí donde está un poquito ya más plano aquí fue donde se me apagó en el siguiente alto aquí y ya no se nos apaga si entonces vamos a seguirla probando esto no es de que ya haya quedado pero si tiene mucha lógica pues tiene mucha lógica porque ese módulo multi-air o multi-aire que controla la alzada controla por así decirlo las válvulas porque este vehículo ya no trae un árbol de levas como tal pues para admisión trae un árbol de levas para escape pero no para admisión entonces vamos a seguir dando unas vamos a seguir probando esto seguimos ya no se nos apagan las subidas gracias